Un largo recorrido por el océano Todo un trabajo de ingeniería para contar con un grande de la minería Un largo recorrido terrestre para llegar a destino Un gran equipo humano capacitado y experimentado Solo un grande como Finning puede representar a otro grande A partir de 2006, Finning Sudamérica asumió una distribución exclusiva de palas hidráulicas OIK Para Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay La alemana OIK GmbH, líder en el rubro de palas hidráulicas Representa a la filial TEDx que, en alianza con Finning Se posiciona como proveedor de soluciones integrales para la minería La tecnología de punta de las palas OIK Equipadas con motores diésel o eléctricos Son una excelente alternativa para todo tipo de faenas de extracción Tanto metálica como no metálica Especialmente en aplicaciones que requieren mayor movilidad y selectividad La avanzada ingeniería de OIK Más la trayectoria, experiencia y soporte de Finning Han hecho posible una gran alianza Solo Finning podía ser el distribuidor oficial de la línea completa de palas OIK Un gigante con el respaldo de otro gigante Finning La fuerza del soporte ¡Suscríbete al canal! Gracias.